Sigo subiendo escalones todavía Sigo huyendo de la policía Ando acá y la mayor parte del día Si me quieres la que antes no me quería Sigo siendo el mismo de siempre Borracho y también inteligente Convivo con la misma gente Una que otra es diferente Siempre loco y enamorado Quita ya tu cara de amargado La mujer que tomabas te ha dejado Porque otro te comió el mandado Pobre amigo, a todos los ha pasado Pero pa' la otra te mucho cuidado No eres tonto, estabas enamorado Y por eso te quedaste sin ganado Me siento como Hollywood, Hollywood Sigo soñando pero no despierto aún Estoy con ella en Hollywood, Hollywood Buscando el oro, brindando a tu salud ¿Quién eres tú pa' decirme qué hacer? Con poco dinero ya te crees con poder Conmigo no te busques, te vas a joder No se me olvida quien me escupió ayer No estés orgulloso si no has logrado nada Si tu papi da dinero el fin de semana Así hay que asustarle pa' ganar lo suyo No se de todo gratis, no sea un capullo Quiero una casa en la briga del mar Con una piscina y cerveza para tomar Una mujer que no se canse de amar Y a mis amigos a eso no les voy a fallar Todo chica, solo ten paciencia En nunca rendirse, en la diferencia Pero tú solo hablas de carencia Perra, creo que eres muy necia Me siento como Hollywood, Hollywood Sigo soñando pero no despierto aún Estoy con ella en Hollywood, Hollywood Buscando el oro, brindando a tu salud Yo me siento como Hollywood, Hollywood Sigo soñando pero no despierto aún Estoy con ella en Hollywood, Hollywood Buscando el oro, brindando a tu salud